Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, tenemos Polymoon, un airdrop, vale, unos 120 mil dólares de recompensa, y bueno, pues aquí el airdrop, el link, lo dejamos aquí, este es el ecosistema, está en la página web, el tokenomics es bastante grande, pero bueno, nos dan una serie de tokens, así que lo vamos a aprovechar, vale, xPolymoon, está aquí el airdrop y el chat oficial, vale, en el airdrop es muy sencillito, ha habido varios a lo largo del tiempo, estamos con el segundo, vale, entonces te dan 5.000, por completar las tareas y dar 1.500 por cada uno, está en MEXC, entonces, bueno, tienes que unirte a los diferentes canales, vale, twitter, telegram, chat, vale, son varios, vale, son varios, aquí está el canal oficial, vale, el canal oficial, estamos en el airdrop, este es el chat, vale, este es el chat, vale, tiene como otros 5 canales, y entonces, y entonces, completas todas las tareas, y al final, pues tienes tus prestes, vale, nuestro balance, pues tenemos 7.500, y este es el link de referidos, vale, entonces, muy sencillito, te unes al airdrop, que dejamos el link abajo, completas las tareas, que básicamente es seguir en Telegram, obtienes 5.000 tokens, y ya está, lo tienes, como ven aquí, lo tienes listado en MEXC, y casi todos están en MEXC, pues mira, aprovechamos, que es bastante bueno, un abrazo y hasta siempre.